Hola a todos, soy Paolo de Pixelschool 3D. Estamos en una nueva clase de nuestro curso Cinema 4D VRay para visualización arquitectónica en la cual vamos a ver el tema de las reflexiones avanzadas que podréis aplicar a cualquier tipo de material, a cualquier tipo de textura y en este caso vamos a trabajar un pavimento de parquet en el suelo, pero como os digo, este tipo de técnica lo podéis aplicar en cualquier momento a cualquier tipo de material que creéis con Cinema y con VRay. Entonces en un principio tenemos una pequeña habitación que va a ser nuestro punto de partida veis que es una cajita con unas ventanas, realmente no tiene ningún secreto y en un principio vamos a crear un material de pavimento, de parquet que le vamos a aplicar a este suelo y os explicaremos de qué forma podéis controlar las reflexiones, el glossiness, el fresnel, etc. para obtener un resultado lo máximo de realista. Esa es un poco nuestra idea. Vamos a hacer aquí un pequeño render para que veáis cuál es el punto de partida que en un principio no tenemos nada, simplemente una iluminación básica que ilumina nuestra escena y nos vamos a dedicar y concentrar simplemente durante la clase a la creación y configuración correcta de nuestro material para que entendáis un poco por dónde va el camino, cuál sería el flujo de trabajo y de qué forma lo podemos optimizar para que, como os decía antes, el resultado sea lo más realista y lo mejor posible con el máximo de calidad. Mientras esto renderiza, os voy a mostrar que vamos a utilizar, digamos, yo tengo aquí la textura, que sería la textura sexta y hemos creado los diferentes mapas de texturas como si fuese un material PBR, tenemos el bump, el glossiness, las reflexiones, todo esto lo hemos creado realmente, os voy a mostrar aquí, voy a traerlo para acá, en un principio nosotros lo hemos hecho con CrazyBump, ¿vale? Hay diferentes programas como PixPaint, NormalMap, CrazyBump, PixAflur, hay muchos. Hay gente que lo hace con Photoshop directamente, pero realmente son programas que optimizan que a partir de una textura en concreto, pues tú puedas generar los diferentes mapas tanto de bump, de normales, de glossiness, de reflexions, etc. Entonces, no vamos a entrar al detalle en cómo funciona CrazyBump, pero en un principio podéis darle un vistazo y si no lo conocéis, ya veréis que es muy fácil, es simplemente cargar la textura y él casi casi te va a ir creando los mapas necesarios automáticamente, ¿vale? Entonces, en un principio vamos a utilizar estas cuatro texturas que os vamos a compartir después y vamos a irnos aquí a nuestra escena y este va a ser nuestro punto de partido, ¿vale? Como os decía, nos vamos a dedicar a crear y configurar correctamente la textura del suelo y vamos a ir mostrando cuáles son los pasos a seguir. En un principio, el primer paso está claro, es decir, crear un material avanzado de Vray, ¿vale? Y en ese material avanzado de Vray le vamos a cargar en el canal Diffuse, pues en un principio de... desde aquí vamos a cargarle la textura correcta, ¿vale? Yo voy a colocarle como me gusta siempre colocarle la esfera de Vray, entonces este es nuestro punto de partida, simplemente crear un material avanzado, cargarle el material y en un principio aplicárselo al objeto. Entonces, vamos a ir aquí al objeto, botón derecho, aplicamos y se lo vamos a aplicar de una forma cúbica, ¿vale? Como ya os habíamos dicho otras veces, aquí en el desfase podéis desfasar en X o en Y y en la longitud podéis escalarlo al tamaño que a vosotros os pueda interesar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, 50-50, ¿vale? Lo vamos a dejar en 100, voy a dejarlo como estaba, tal cual. Entonces, si os dais cuenta, acabamos de aplicar ese material y nuestro punto de partida sería este, ¿vale? Está claro que si nosotros ahora, por ejemplo, quisiésemos hacer otro test de render, pues nada, le hacemos un test de render y vais a ver que sí, que nos va a generar ese material, pero bueno, no va a ser todavía algo súper detallado ni con un resultado muy, muy, muy realista o llamativo, pero ese es nuestro punto de partida. Naturalmente tendremos que ir aplicándole los diferentes canales a través del Specular, a través del BAM, etcétera, etcétera. Vamos a dejarle que reentericen para que veáis cuál sería el punto de partida una vez aplicado nuestro material. Como veis, este sería el resultado, pero todavía naturalmente muy lejos del resultado que a nosotros nos interesa. El siguiente paso sería, digamos, activarle las reflexiones, activarle el especular a nuestro material. Digamos que, como probablemente ya sabéis, pues la cantidad de reflexión visible en una superficie, no metálica en este caso, no es uniforme y constante. Por eso, digamos que tiene un comportamiento dinámico, varía, pues dependiendo del ángulo en el que se observa esta superficie, ¿vale? Es decir, si la dirección en la que miras es perpendicular a la superficie, su reflexión, pues en principio será menor. Si la dirección en la que miras es paralela a la superficie, pues su reflexión será mayor. Digamos que todo esto es como funciona la reflexión en realidad en materiales no metálicos, como puede ser el agua, el plástico, el vidrio y, naturalmente, como en nuestro caso aquí, la madera. Entonces, lo que controla todo eso, digamos, es el Fresnel. Digamos que la palabra Fresnel, que está presente muchas veces en la mayoría de los programas 3D, digamos que lo que hace es permitir que la reflexión o un color simple, por ejemplo, cambie en función del punto en el que estés observando ese material, ¿vale? Entonces, esto se llama Fresnel porque un físico francés, se llamaba Fresnel, fue quien, digamos, descubrió y investigó todos estos temas de reflexiones, ¿vale? Entonces, con Vray y C4D podemos lograr ese comportamiento dinámico de varias maneras, ¿vale? Pero nosotros en un principio os vamos a indicar la forma que nosotros solemos utilizar. Digamos que para habilitar las reflexiones, pues tendríamos que habilitar un canal especular, como veis ya automáticamente nos aparecen las reflexiones y una de las opciones que podríamos es controlarlo todo a través del Fresnel IOR, ¿no? De los índices de reflexión, de refracción. Pero digamos que el IOR no te va a permitir modificar la fuerza a la reflexión perpendicular ni tampoco la reflexión paralela, por lo cual, digamos que trabajar con Fresnel en estos casos pues nos va a limitar bastante nuestras opciones. Por lo cual nosotros lo que aconsejamos es desactivar el Fresnel y en un principio lo vamos a controlar todo de una forma diferente, digamos cargando un mapa de reflexión que es lo que a nosotros nos interesa, ¿vale? Entonces en un principio lo que vamos a hacer es decirle que queremos cargar un mapa de reflexión aquí y le vamos a cargar directamente lo que es un Fresnel, vamos a decirle aquí que queremos subirle, digamos, esto de aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, acabamos de aplicarle como si fuese un filtro donde tenemos una escala de grises de blanco a negro entonces con eso vamos a controlar en un principio nuestra información, ¿vale? Entonces como a mí lo que me interesa en un principio es decirle que lo quiero, lo quiero por ejemplo de blanco a negro o de negro a blanco, digamos que podemos jugar con toda esa información si os dais cuenta, me voy aquí al especular y aquí por ejemplo lo puedo invertir, ¿vale? Si os dais cuenta, el resultado al darle de blanco a negro o de negro a blanco al invertirlo pues aparece más hacia el centro la parte más oscura o hacia afuera la parte más clara. Eso es importante que nosotros podemos invertir, digamos, toda esta información en un momento determinado, ¿vale? Y si por ejemplo ahora entramos en nuestro Fresnel, digamos que podemos actualizar y podemos modificar, digamos, de cuánto queremos, de cuánto blanco a cuánto negro nos interesaría que fuese eso. Entonces como nosotros no queremos unas reflexiones muy claras, lo que vamos a hacer es que en el blanco le vamos a hacer un doble clic y le vamos a dar aquí por ejemplo un 35%, por lo cual se va a ir a un gris medio, ¿vale? Y en el punto negro, para que no sea 100% negro, le vamos a dar aquí un 2%, ¿vale? Entonces este sería, digamos, lo que va a controlar, digamos, el degradado que nosotros le hemos dado, ¿vale? Entonces si nosotros ahora hiciésemos, una vez hecho esto, hiciésemos de nuevo un render, pues el resultado, digamos, sería este de aquí, ¿vale? Como veis, con muchísima reflexión, pero naturalmente es lo que le hemos activado, pero todavía no hemos terminado, realmente lo que vamos a ir ahora es controlando que la reflexión no sea tan intensa, que podamos, por ejemplo, ocultar reflexión en algunas partes, etc. Vamos a dejarle que renderice para que veáis el resultado. Entonces como veis, el resultado sería este, ¿vale? Cuando veis que tenemos, pues, nuestra textura con su especular, etc., ¿vale? Ahora, el siguiente paso, una vez que hemos insertado ese fresno en el canal especular, lo que tendríamos que hacer es, digamos, ocultar y eliminar la reflexión de algunas áreas de la textura, ¿vale? Agregando simplemente una textura en blanco y negro que vamos a superponer a nuestro fresno. Por eso os contaba que íbamos a utilizar aquellas texturas que habíamos creado. Entonces cuando se representa un piso, por ejemplo, un suelo de madera en una sola textura como esta, el reflejo no debe ser visible en los espacios entre una tablilla y otra. Por eso, si deseamos obtener un resultado mucho mejor, necesitaremos, digamos, una variante de la textura en blanco y negro para que, digamos, en las partes negras desaparezca la reflexión, en las partes blancas, pues, la reflexión se mantenga, ¿vale? Entonces para ello, dentro del mismo canal especular, aquí donde tenemos el fresno, le vamos a añadir lo que llamamos una capa, ¿vale? Entonces si os dais cuenta, hemos generado una capa y a esta capa lo que voy a hacer es que le voy a decir que quiero, un segundo, quiero agregarle una nueva textura que va a ser esta de aquí, ¿vale? Como veis, y lo que voy a hacer es decirle que quiero que multiplique, ¿vale? Es decir, quiero que multiplique, que se multiplique a la textura que teníamos en el diffuse, al fresno que habíamos agregado y ahora, pues, esto por encima quiero que se multiplique, ¿vale? Entonces de esta forma lo que estamos haciendo es agregando más información y aunque, digamos, el fresno que se comporta, controla, digamos, el comportamiento dinámico de las reflexiones, pues a través de la textura adicional que le hemos superpuesto vamos a poder ocultar ciertas reflexiones de otras. Vamos a hacer de nuevo ahora un test de render para que veáis cuál podría ser el resultado actual. Entonces fijaros que hemos eliminado parte de la reflexión, sobre todo aquí en las partes blancas, ¿vale? Y sobre todo aquí también, este es el mapa de reflexión del fresno y la capa que hemos superpuesto, pues ya va dando un mejor resultado. Y ahora el siguiente paso sería, digamos, cambiar el brillo de nuestro suelo. Es decir, que nosotros tenemos que optimizar lo que es el glossiness para obtener un resultado más realista. Entonces, en un principio lo que vamos a hacer es que en nuestra capa especular, aquí en el glossiness, le vamos a dar, por ejemplo, un valor un poco menor a 1, ¿no? 0.95, para que, digamos, el brillo no sea tan tan tenso. Y otra cosa que le vamos a hacer es que le vamos a cargar, en un principio, le vamos a cargar una capa de reflexión, que sería esta, la del glossiness, y lo único que vamos a hacer es que vamos a mezclarlo con un valor 0.3 para que de alguna forma se inserte mucho mejor tanto la reflexión glossiness con nuestra textura. Entonces, si os dais cuenta, eso nos ha generado aquí, ya se aprecia, digamos, un reflejo más opaco, no tiene tanto brillo, y realmente el resultado vais a ver ahora mismo que va a ser mucho, mucho más real y mucho más interesante. Vamos a hacerle una prueba de RIM y ya la única parte que nos faltaría sería controlarle un poquito el Bump para que el resultado de nuestro Bump, pues nos diese un poquito de relieve y nos dé un resultado más que excelente. Vamos a dejarle aquí que renderice para que veáis cuál sería el resultado. Fijaros el cambio que ha dado nuestro material de suelo al tocarle un poco el glossiness y cargarle una textura de brillo en la reflexión. Es decir, tenemos que entender que al tocarle un poco el glossiness y agregarle un mapa de reflexión, lo que estamos queriendo es que el reflejo no tenga una lucidez completamente uniforme, es decir, que tenga lugares donde brille un poquito más, tenga lugares que brille un poquito menos y por eso todo eso lo controlábamos con el valor MixStrange, que es donde podemos darle la intensidad con la que queremos que todo se mezcle, es decir, tanto la textura que hemos cargado de reflexión como el Reflection Glossiness que le habíamos dado. Digamos que la forma en la que se lee esa textura que hemos cargado es similar a la forma en la que se lee un mapa de reflexión, digamos que el brillo del contenido de esa textura se traduce en lucidez y las áreas más brillantes de la textura, pues el reflejo será más intenso y las áreas menos brillantes, pues será más opaco o incluso desaparecerá. Entonces por eso es importante que cuando trabajemos este tipo de materiales tengamos en cuenta estos temas, ¿vale? Y otro tema que ahora vamos a ver va a ser el tema de tocar, digamos, el bump. Es decir, lo mismo vamos a hacer para completar nuestro material, vamos a activar un bump y lo único que vamos a hacer es cargarle pues la textura del bump, que sería esta, ¿vale? Y en un principio le vamos a dar pues un valor en milímetros de 0.05, ¿vale? Creo que eso va a ser más que suficiente para darle un poquito de relieve y que se quede un poquito más áspera y menos suave, ¿vale? En la superficie de nuestro material, pero lo que tenéis que entender es que todo esto pues es un proceso, un flujo de trabajo para crear este tipo de materiales, digamos, PBR, entre comillas, donde siempre es necesario utilizar la textura en el canal diffuse y las diferentes mapas de reflexiones creados a partir de la textura original pues tanto en el especular como en el glossiness como en el bump, ¿vale? Digamos que si queremos que la textura, el material sea más áspero o menos áspero pues lo que tendríamos que hacer es un poquito jugar con estos valores de nuestro bump, ¿vale? Dándole pues un valor mayor, un valor menor, pues conseguiremos que sea más áspero o menos áspero. Pero en un principio, siguiendo los pasos que os hemos mostrado, podréis crear materiales hiperrealistas sin ningún tipo de limitación. Vamos a darle a render para ver cuál sería el resultado final. Vamos a dejarlo renderizando y ahora mismo lo vemos. Fijaros cuál sería el resultado final. Fijaros el nivel de realismo que hemos obtenido en las reflexiones, sobre todo aquí en las reflexiones de las ventanas. Fijaros en el bump. Entonces, como les decía, siguiendo este flujo de trabajo y estos pasos vas a obtener materiales con reflexiones súper avanzadas, súper realistas y realmente con los resultados que todos estéis buscando. Si queréis un poquito más de relieve o más de áspero en el material, pues simplemente es jugar con los valores del bump según vuestras necesidades. Bien, hemos llegado al final de esta clase. Espero que os haya gustado. Yo creo que ha sido una clase muy interesante y sobre todo súper informativa. Como siempre digo, cualquier duda que tengáis, por favor, entrar en contacto con nosotros que estaremos encantados de ayudaros. Gracias por vuestra confianza y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego a todos. Gracias.